Probablemente esto que les voy a decir sobre mi nuevo disco, mi cuarto disco, es algo que realmente no les importe, pero para mí es muy importante porque todo está conectado. A mí me gusta el arte, me gusta mucho el arte. Tanto que, por ejemplo, cada vez que me voy de viaje, quiero visitar un museo, una galería o algo y nadie me acompaña. Pero a mí me gusta. Entonces me puse a pensar, ¿cómo vamos a...? Ya tenemos las canciones, ¿ahora cómo vamos a presentarlas? ¿Qué vamos a utilizar para presentarlas? Entonces fue cuando, pensando, decidimos que íbamos a utilizar el surrealismo. El surrealismo fue un movimiento literario y artístico que buscaba trascender a lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario. Y en la búsqueda de esa exaltación del surrealismo, cada canción se hizo acompañar de un artista destacado de este movimiento que con su obra explora el mismo concepto o tema contenido en las líricas de mis canciones. Entonces, muy probablemente ustedes nunca se dieron cuenta, del álbum hay canciones que ya salieron, por ejemplo, Más de lo que soñé. Más de lo que soñé se hizo acompañar del grandioso Salvador Dalí con la persistencia de la memoria. Si se dan cuenta, en la portada del sencillo pueden identificar algunas cosas que tienen relación con esta obra. Y así cada canción viene con un acompañamiento de un artista destacado de este movimiento surrealista. La obra La Persistencia de la Memoria, por ejemplo, aborda la noción de la temporalidad y de la memoria. Es un arte simbólico lleno de elementos que salen de lo racional y lo evidente. En este preciso acertijo es que exploramos en las líricas de esta canción, por ejemplo, cuando dice Eres tú mi viaje infinito, mi sueño bonito, mi espacio y mi tiempo. Y entonces envolviéndonos en una forma de amar abstracta e inesperada que supera incluso hasta el poder de la mente con la imaginación y los sueños. Y de cada artista buscamos su manuscrito, algo que haya escrito una carta, una postal, algún mensaje que se haya colado en la web. Y entonces extraímos cada letra de esos manuscritos para crear el título. Entonces cada título de cada sencillo está basado en las letras extraídas de sus manuscritos correspondientes. Al grandioso Pablo Picasso, con su obra El Sueño, lo utilizamos en Para Mí. Y en el proceso de asociar las conciones en pinturas, entendimos que es el que se ha hecho. Sabemos que el arte no existe de forma aislada, sino que se referencia a sí mismo, donde una misma idea o sentimiento puede tomar diferentes formas en disciplinas artísticas diferentes. En ese sentido entendimos importante que el disco debería ser visto desde otro artista. Y qué mejor forma de hacerlo que creando un proceso inverso en donde esta vez una artista gráfica referencia estas 11 canciones en una pieza gráfica, resultando en una síntesis de la totalidad. Y de esta forma el ciclo que iniciamos se revierte creando una especie de infinidad creativa en un entrelazamiento de pensamientos y sentimientos entre Nathalie Jacin, o sea yo, y la creadora de esa portada, Doña Ada Balcácer. La grande.